Así es como este grupo de vecinas limpian sus áreas verdes para tratar de evitar la incubación del mosquito transmisor del dengue. Sobre todo limpiar, tratar de que deben ir al jardín a quitar porque nos vienen a tirar basura, botellas. Pues voltear los envases, pues cualquier envase que tenga líquido, tratar de no tener esa humedad para que no se hagan esos mosquitos. También lo hacen en las llantas que decoran los jardines. En este caso nosotros le ponemos tierra, le ponemos el pasto que vamos sacando, inclusive le podemos sembrar plantitas, como la llanta que está ya colgadita, para evitar que se junte el charco de agua. El dengue es una enfermedad producida por un virus que causa fiebre, dolor de cabeza y muscular, y en casos graves, hasta la muerte. Pero, ¿cómo se transmite? La transmisión se realiza a través de un mosquito. Está prácticamente en todo el mundo y principalmente en las zonas tropicales. Entonces México es uno de estos países que integran la zona. Tenga cuidado, porque cualquier objeto o lugar donde se almacene agua estancada puede convertirse en criadero. Incluso en las hojitas, las tapas de botellas, las llantas, los floreros, lo mejor es mantener los patios limpios, recogidos, eliminar la basura. También la basura hay que guardarla, las hojitas, todo estar limpiando para que no se almacene ahí el agua. Terrenos baldíos y patios sucios son nido del dengue, pero también lo pueden ser los jarrones con flores y agua dentro de su hogar. Que se haga una limpieza, al menos semanal, de todos estos recipientes que pudieran contener las garbitas o los huevecillos del mosco. Además de mantener limpios estos lugares, la prevención personal es importante. El uso de ropa que nos cubra, manga larga, pantalones, repelente. También en las casas los mosquiteros. Y cuando ya hay alguien enfermo también es muy importante evitar que los mosquitos le piquen a esa persona que está enferma porque de ahí va a obtener el virus y se lo puede pasar a otra. Recuerde no automedicarse y ante cualquier síntoma del dengue debe solicitar atención médica. Lucero Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca.